El protagonista del segmento El Socio del Día es Plus Headhunters Consulting and Training, firma consultora de recursos humanos que inició sus operaciones hace tres años. Una de las motivaciones en crear Plus Headhunters fue primero la vocación, la vocación enfocada hacia el reclutamiento, hacia buscar en un mercado ecuatoriano lo mejor, con potencial. Y lo segundo fue ver las necesidades en la industria ecuatoriana de que ellos tenían ese vacío de encontrar el talento ideal para sus empresas. Sus planes futuros se dirigen a traspasar las fronteras y tener presencia internacional. Nuestros productos están muy alineados hoy por hoy a la innovación, a lo nuevo, a lo que realmente hoy el empresario debe mirar. ¿Cuál es? Es descubrir ese talento a través de una búsqueda técnica exactiva, si se puede mencionar, diferente a las otras empresas. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en una herramienta de hunting, en una evaluación de mercado, en una investigación, a través de un research, en donde encontramos al talento ideal, al potencial. Eso lo entregamos al cliente, él escoge al mejor talento y hace una carrera. Por eso es que nuestra garantía en nuestros productos es de un año, ¿sí? Y para darles un año de garantía nosotros tenemos que hacer un buen trabajo. Descubra todo lo que Plus Headhunters le puede ofrecer en www.plusheadhunters.com. Si requiere los servicios de Plus Headhunters Consulting and Training, llame a los teléfonos 394-5212 y 394-5228. Nuestro socio se encuentra en esta dirección, José Arizaga E3-37 y Jorge Drom. als Centro de'Thacer el Pro fiction. Los 322 Si requiere los servicios de Plus Headhunters también si chbyjones retrans alternativeses. Les principales podemos ver con nosotros y 2013 acerca de Apicio Estadón de fairnar con todos estos dispositivos. Gracias.